Lautaro Toki de Tokis, la ópera rock, se testigo de un espectáculo de primer nivel en donde verás la historia del legendario héroe mapuche Leftraru y la cruenta batalla de Tucapel. Una presentación que incluye teatro, rock en vivo, audiovisuales en un formato único en Chile. El 2 de junio a las 20 horas en el Aula Magna Manuel de Salas. Entradas a la venta en Portal Tickets. Produce Alevosía y Cuarzo. Gracias por ver el video.